Bueno, pues muy buenas a todos, bienvenidos una semanita más al canal Y el vídeo de hoy la verdad que es un vídeo que tenía muchísimas ganas de hacer Básicamente porque me habéis hecho mil millones de preguntas acerca de la marca de ropa que he creado De cómo hice para crear la empresa, cómo encontré proveedores, etc, etc Me habéis hecho mil millones de preguntas por mi Instagram que os voy a dejar ahora mismo en pantalla para que me sigáis Porque por ahí es por donde pongo prácticamente todo Y nada, pues básicamente en este vídeo de hoy voy a limitarme a contaros cómo creé la marca de ropa Cómo fue hacerla desde cero, elegir el nombre, todos estos pasos que hay que ir haciendo poquito a poco Pues os voy a contar cómo los hice yo, os voy a intentar dar consejos para que no metáis la pata Porque yo la he metido mil millones de veces y todavía me queda por meterla otras mil millones de veces Y nada, básicamente eso, contaros un poquito la historia de cómo nació, los pasos que dimos, etc, etc Bueno, pues para hacer este vídeo conté con vuestra ayuda Os puse por mi Instagram mediante un story que me pusieseis preguntas para yo guionizar este vídeo Y más o menos he hecho un guión pero quiero ir un poquito freestyle Porque el guión me atrapa mucho y a mí me gusta pues ir fluyendo y a medida que voy hablando pues ir por un tema, ir por otro Así que voy a intentar responder a las preguntas que me habéis puesto Así que nada, comencemos por el origen, cómo empezó la idea Bueno, ya sabéis que yo soy una persona a la que le gusta mucho la ropa He hecho muchas cosas de ropa, colaboraciones, sesiones de fotos, mucho contenido de ropa Lo tenéis en mi canal de YouTube y en todas mis redes, la verdad que soy una persona que le gusta la ropa Y hace más o menos dos años se me ocurrió la idea de por qué no crear una marca de ropa Entonces me puse a pensar y a pensar Y yo me acuerdo que en ese momento tenía un amigo que yo promocionaba mucho su suadera Y que os gustó mucho por cierto Y tenía una marca de ropa un poquito parada Entonces le dije, por qué no cogemos y nos juntamos y le damos caña Reactivamos la marca y pues yo qué sé Intentamos hacer algo interesante los dos Y bueno, lo intentamos pero al final no se dio, la verdad Porque no sé, nos seguimos llevando muy bien pero no nos entendíamos Entonces dije, pues voy a crear yo mi marca desde cero Y con dos amigos más empezamos a hacer cosillas y tal Y pues bueno, empezamos que si el nombre, que si tal Yo soy una persona que se hace listas para todo Y tengo en un cuaderno pues una lista hecha de todas las cosas que tenía que hacer Por ejemplo, elegir el nombre, buscar un proveedor, mirar el tema de las pegatinas, elegir diseños Yo tengo una cosa muy clara y es que hay muchas cosas que yo no sé hacer O sea, sé hacerlas pero no del todo bien Y como soy una persona muy perfeccionista dije En vez de hacer yo esto, que lo voy a hacer decente Voy a contactar con alguien, voy a meterlo al equipo Y que lo haga espectacular de bien Y eso es lo que hice, por ejemplo, con el diseñador El diseñador es Odey Es un chaval que es una auténtico máquina en todo lo que hace La verdad, o sea, yo estoy encantado con él Y pues le metimos el equipo Luego más adelante metí el equipo a Yosu Que Yosu es básicamente la columna vertebral de la marca Es el que hace todo, o sea, un chico espectacular Es una agenda en persona O sea, se va a hacer todo Contacto con este, contacto con el otro Encima muy trabajador Antes de meter a Odey y a Yosu La idea de crear la marca la quería hacer con uno de mis mejores amigos Que es Esteban Que pues bueno, nos pusimos los dos mano a mano Y empezamos a darle caña Esto fue más o menos hace año y medio Que empezamos primero Esteban, Odey el diseñador y yo Queríamos hacer la marca Pero bueno, yo estaba estudiando Esteban también estaba estudiando Cada uno tiene su curro y tal Y era un poco locura Entonces lo íbamos haciendo poquito a poquito, ¿no? Hicimos los primeros diseños Contactamos con el primer proveedor Que yo andaba bastante rayado para buscar el proveedor Y al final, uno de los consejos que os voy a dar Que es muy importante a la hora de crear una empresa Es hablar mucho con la gente Con mucha gente Preguntar si es por Instagram en persona Tirar de contactos O sea, hablar Sobre todo hablar con mucha, mucha gente Y eso es lo que yo hice Yo me acuerdo que estaba de prácticas En un estudio de marketing Pues por casualidad llegó un cliente al estudio de marketing Y así hablando con ellos Me empezaron a decir que iban a sacar ropa y tal Y yo no les dije nada De que yo iba a sacar una marca de ropa Pero les pregunté en plan Ah, ¿y dónde la estáis produciendo? Y tal Y me dijeron dónde la producían Que era aquí donde yo vivo En Bilbao Había una serigrafía Básicamente una serigrafía Es una empresa que se dedica a comprar Prendas a otras factorías Por así decirlo A otras fábricas textiles Las traen a su serigrafía Y ahí es donde lo imprimen Bordan lo que tengan que bordar Ponen las etiquetas Y te la venden Contactamos con estos Que yo conseguí el contacto Hablando con estos clientes Que vinieron al estudio de marketing Y pues a raíz de ahí Empezamos a desarrollar el primer diseño Sobre todo fue idea mía Porque yo me acuerdo que en ese momento Estaba, como os digo De prácticas en el estudio de marketing Y pues iba todos los días en metro Y veía a la gente como que estaba muy asqueada Como gente muy triste Había mucho ego Tal cual Estaba muy rayado Y entonces quise hacer Lo que tenía en la cabeza Lo quise plasmar en una suadera Y una camiseta Entonces al final Eso es lo que llegamos Sobre todo cuando contacté con la serigrafía esta Quise dejar bien claro Que yo la línea que quería seguir Con mi marca de ropa Era sostenible Entonces nos ofrecieron Un tipo de suaderas Que en este caso se llaman Stanley Estela Yo en este vídeo os voy a contar todo Stanley Estela Estas Stanley Estela Tienen algodón orgánico Están bien Para empezar están súper bien No es la mejor opción No es la opción más sostenible Pero bueno Como os digo Para empezar está bastante bien Entonces Nada Cogimos Y con estas Stanley Estela Terminamos el diseño Que es el que tenéis disponible En la página web Que es la colección De Les Ego More Empathy Yo estoy súper contento Con esta colección La verdad A mí me encanta No es porque sea la primera Ni porque sea mía Ni la tengo al cariño Que es obviamente tu cariño Pero es que siendo objetivos A mí me encanta Y bueno Como os iba diciendo Terminamos el diseño Lo llevamos ahí a la serigrafía La imprenta Nos hicieron las suaderas Prepararon todo Bueno Y esto no me acuerdo cuándo fue Pero yo obviamente Compré todos los productos Las suaderas y las camisetas Compré el packaging Y tuve todo en casa Porque se acercó justo el verano Lo tuve todo en casa Como 6 meses más o menos Hasta que salimos 6-9 meses más o menos Hasta que salimos ¿Por qué lo tuve todo en casa? Porque llegó verano obviamente Y en verano No te puedes poner a vender Una suadera O sea Tienes que ser un poquito más inteligente Yo tenía viajes Los demás tenían viajes Cosas que hacer Y al final No Yo si hago algo Me gusta hacerlo al 100% Entonces Lo dejé un poco aparcado Pasaron 9 meses Que estuvimos cada uno Haciendo sus cosas Estuvimos inactivos El grupo de Whatsapp Lo teníamos Pero no seguíamos adelante Y bueno Después de 6-9 meses Como os digo Pues ya por fin Nos pusimos manos a la obra Volvimos a darle caña Ahí es cuando Metimos al grupo A Yosu Y empezamos a mover un poquito Todo También compramos los posters Que los compramos A un proveedor que tenemos Que la verdad Que estamos muy contentos Compramos también los anillos Que todo esto está en la página web Como os digo Y nada La verdad que muy contentos Llegó un momento En el que dijimos Vale Somos 4 personas Entonces esto hay que constituirlo Hay que darle una forma jurídica A esto Entonces Ahora viene la peor parte De crear una empresa Sobre todo en este caso Como nosotros Que hicimos una SL Una sociedad limitada Porque somos 4 personas Y somos 4 socios Y hay que poner porcentajes Etcétera Entonces Nada Ahora vino la peor parte Que es básicamente Constituir la empresa Hay que ir a bancos El notario El asesor Su puta madre Es un cristo Muchos papeles Te exigen muchas cosas Que obviamente las tuvimos que hacer Y nada A ver Obviamente tiene sus ventajas Porque luego cuando haces un pedido Pues desgravas el IVA Etcétera Etcétera Pero bueno Una de las cosas Que menos me gustó Fue que como Yo soy una persona joven Visto en su era No voy en traje Cuando entraba en los sitios Como por ejemplo el banco y tal Me miraban diferente Y me trataban como Un auténtico gilipollas Como si no supiese hablar Como si fuese tonto Fui a dos bancos A dos sucursales A abrir la cuenta Que tienes que abrir Para crear una SL Básicamente la cuenta de empresa Me fui con muy mal sabor de boca Y dije Aquí no voy a abrir la cuenta Porque me han tratado mal Me han tratado como si fuese Una persona Como si no tuviese No sé Criterio Como si lo que fuese a hacer No lo hiciese en serio ¿Sabes? Porque soy joven Y a mi eso me molestó tanto Que dije Ni de coña aquí Y al final Contactamos con una persona Que trabajaba en un banco Que fue estupenda De maja Súper atenta Es más O sea Se nota mucho Cuando a alguien Le gusta su trabajo Y va contento su trabajo ¿Sabes? Y no hace de menos Otras personas Porque a mi me molestaba mucho Que allá donde fuese Solo por el hecho de ser joven Me tratasen diferente ¿No? Entonces pues bueno Fuimos al banco Abrimos la cuenta Que para abrir la cuenta Hay que ingresar 3.000 euros O sea Tú para que te den el ok En la cuenta bancaria Para poder hacer la empresa Tienes que meter 3.000 euros Que te firman un documento Y luego ya puedes retirar Los 3.000 euros O sea Es meterlos Y sacarlos No te los descuentan ¿Vale? Y nada Abrimos la cuenta El asesor Registró El nombre de la marca Y bueno Un montón de cosas Que fueron Una auténtica pesadilla La verdad es la peor parte Eso Junto a los plazos de entrega Tú cuando haces un pedido A tu proveedor Hasta desde que lo haces Haces el ingreso del dinero Porque lo has comprado Y hasta que te llega a casa Esos plazos de entrega Son horribles Porque también En muchos casos Hay empresas que te vacilan Te dicen que en dos semanas En vez de en dos semanas Te aparece Te llega el paquete En un mes Es lo peor O sea Mantener ese orden Es una auténtica locura Como os iba diciendo antes Yo gracias a tener Un equipo muy bueno Pues hay muchas cosas Que no tengo que gestionar Porque yo tengo mi función Y cada uno tiene su función En la empresa Entonces De eso no me encargo Por lo tanto Yo tampoco Yo tampoco estoy Al cien por cien en eso Pero si es verdad Que yo estoy esperando Los productos Y digo Que pasa aquí Que estamos esperando Las cosas y no llegan El caso Pasan los nueve meses Ya lo que tocaba Era pues ponernos en marcha Con las siguientes colecciones Que íbamos a sacar Y con el lanzamiento De la marca Teníamos que preparar La página web Teníamos que preparar Las redes sociales Todo el material Que íbamos a sacar Para anunciar la marca Cómo íbamos a anunciarla Etcétera Etcétera Que más o menos Nos costó como mes y medio Y cuando pues terminamos De constituir la empresa Y cuando terminamos De hacer la página web Ahí es donde salió Neverlite No me acuerdo el día exacto ¿Vale? Perdonadme Soy súper malo para las fechas Súper súper malo Pero bueno Lanzamos Neverlite Mediante un Reels A la cuenta de Instagram Yo lo promocioné Y pues la verdad Que explotó Hicimos sold out En menos de una semana De todo lo que teníamos Volvimos a reponer Stock Y hemos hecho sold out De nuevo Si no nos quedan Pocas tallas de S En suaderas Y camisetas Nos quedan unas cuantas Eso sí Pero la mayoría Lo hemos vendido Y la verdad Que súper contento Yo tengo una ventaja Y una suerte muy grande Y es que como me dedico A las redes sociales Y tengo un gran número De seguidores Y no solo es que tengan Muchos seguidores Sino que la gente Que me sigue Vosotros que me estáis viendo Tenemos una muy buena relación Tengo un buen público Que me apoyen Todo lo que hago Ya no solo por el hecho De comprarme Sino porque había mucha gente Que no me podía comprar Pero aún así me reposteaba O subía vídeos O nos mencionaba Y a mí eso De verdad que os lo digo Que me da la vida O sea Me puso muy feliz Ver que el público Que tengo Me apoyase tanto En algo que Era tan importante Para mí Porque ser emprendedor En este país Es tan complicado Tan difícil Es todo dinero Todo dinero Todo gastos Y es un quebradero de cabezas Yo muchas veces He hecho a la mierda O sea Lo dejo porque Es una auténtica pesadilla Bueno Llegó un punto En el que nuestro proveedor El que La serigrafía esta Nos estaba vendiendo La ropa A un precio tan elevado Que dijimos Es que esto es insostenible Si seguimos así Tres meses más No vamos a ir a ningún lado Es que Los beneficios que tenemos Son muy pequeños Porque estábamos vendiendo Una suera Bueno Y estábamos vendiendo Una suera A un precio decente Pero la calidad es top O sea Nos costaba mucho dinero Comprarla Entonces ¿Qué es lo que hice? Como os he dicho anteriormente Pues tirar de contactos Hablar Y hablar mucho Con mucha gente Hasta que Nos dieron el contacto De una fábrica textil Y en este caso Hemos cambiado de proveedor Vamos a fabricar Las siguientes Bueno A partir de ahora Vamos a fabricar En una fábrica textil Eligiendo nosotros Las medidas Eligiendo nosotros Todo O sea Literalmente todo Que realmente No son los sostenibles Que nosotros queríamos que fuese No son 100% sostenibles Pero el origen De la suera Es mucho mejor Que el de antes Básicamente como os digo El origen de las prendas Vienen de un sitio En el que se garantiza 100% Que la peña Que trabaja Haciendo las suaderas Y la peña Que está en esa fábrica Pues está trabajando En muy buenas condiciones Y pues Sin ser explotado Etcétera Lo cual me pone muy contento Porque obviamente No somos Todos los sostenibles Que nos gustaría ser Pero Hemos dado un salto Ya no solo Sino de calidad Y de que Estamos saliendo cosas Que a nosotros nos gustan O sea Elegimos el corte La calidad Y va a ser calidad Muy muy top Sino que Hemos mejorado también Las condiciones laborales De la peña Con la que trabajábamos antes Entonces Es algo que me pone muy contento Yo El valor que le tienes que dar A tu marca Creo que es súper importante En este caso Nosotros lo estamos saliendo bien Llevamos un Instagram Bastante cuidado Porque como os he dicho antes Cada uno tiene su función En este caso Esteban Es el community manager Y es el que crea el contenido De las redes sociales Y creo que lo hace genial O sea No hay una persona mejor Que yo conozca Para esto Por eso yo quería Los mejores en mi equipo Odey también hace muy bien Su trabajo Y yo también lo hace muy bien Y yo pues bueno Yo creo que también lo hago bien Pero tampoco me quiere atribuir méritos ¿No? Preguntas que voy a responder Ahora mismo ¿Con cuánto dinero empezamos? Pues empezamos En un origen Con 2000 euros Para comprar la ropa Y el packaging Después Subieron 500 euros más Para comprar más cosas Y después Subieron 3000 euros más Entonces digamos que La inversión inicial Ha sido de 5500 euros Dinero que tenía yo ahorrado De trabajar durante mucho tiempo Y lo metí todo aquí Hice un all in Y a ver que tal De momento muy contentos Tenemos pues bastantes productos La cosa va para arriba Así que nada Esperemos que las siguientes colecciones También os gusten Como os he dicho Hemos dado un salto de calidad Hemos mejorado bastantes cositas Lo que hice fue eso Hablar con mucha gente Preguntar mucho Sobre todo preguntar Porque al ser yo nuevo En este negocio No tenía ni idea De cómo funcionaba Entonces Básicamente Amigos míos Que se dedicaban a este mundo Conocidos Etcétera Me limitaba A preguntarles un montón Sin ningún tipo de De intención Básicamente yo les decía Pues mira Tengo esta idea Y tal Y al final Así es como Ha ido saliendo las cosas Obviamente hemos fallado En muchas cosas Son fallos que realmente Me molestan un montón Porque la mayoría Son económicos O sea La cagas Y todo cuesta dinero Por ejemplo El primer packaging Que compramos para los posters Era demasiado pequeño Entonces tengo la oficina packaging Para posters Que no me sirven Por ejemplo Ahí palmamos dinero Pero bueno Al final Todo esto es un prueba y error Prueba y error Yo las expectativas Que tengo con mi marca de ropa Pues obviamente son altas Porque voy a trabajar mucho En que llegue al punto En el que yo quiero que llegue Pero si es verdad Que hay tantas dificultades O sea Realmente Siendo honestos La industria textil O sea Todo lo textil Es muy difícil Abrirse un hueco Es muy difícil También hacer dinero Si es verdad Que la gente compra Y le gusta Y todo Y lo apoya Pero es muy complicado Es muy complicado Como os digo Los plazos de entrega Son muy abiertos Nosotros en este caso El nuevo proveedor Con el que vamos a trabajar El pedido mínimo Que nos pide Es Bastante volumen Y es una inversión Bastante grande O sea Ya no estamos hablando De tonterías Como al principio 5000 euros Ahora nos pide Bastante dinero Por lo tanto Para que os hagáis la idea El pedido mínimo Es muy caro Y eso que es el mínimo O sea Es una auténtica locura Si es verdad Que tienes que invertir Obviamente En esto Para que Pues tu bebé Yo Neverlade Para mi es mi bebé Lo he visto nacer Y quiero que crezca Entonces para que crezca Tu bebé Tienes que darle de comer Que en este caso es dinero Entonces pues bueno Otra pregunta Es que como elegimos el nombre El nombre se le ocurrió a Esteban Esteban es una persona Muy graciosa Y como Bueno previamente Había varias opciones De nombres Había por ejemplo Estuvo Boreal Porque Boreal O sea para mi Uno de mis sueños Es ver auroras boreales Entonces pues quise poner Boreal Pero no encajaba muy bien Además en Instagram No estaba libre el nombre Lo pusimos 7 Que 7 es mi número favorito Y es el día que nació mi perro Y tampoco estaba Porque en Instagram Estaba súper petao Y se le ocurrió a Esteban Neverlade ¿Por qué Neverlade? Porque le puedes dar Dos contextos La primera es Si me conoces bien Vosotros lo hacéis Ya sabéis que yo siempre Llego tarde a todos los lados Entonces quiso hacer la broma De Neverlade Tú nunca llegas tarde ¿Sabes? Y luego está la segunda opción Que es que como La visión esa que tenemos Nosotros de emprendedores ¿No? De nunca es tarde Para empezar un proyecto Nunca es tarde Para empezar algo Que te apetece hacer Nunca te rindas Ese contexto a mí Es el que me interesaba Y es el que al final Pues se ha quedado Pero sobre todo eso Después de varias opciones Al final dimos con el nombre Que es Neverlade Luego pues buscamos el eslogan El packaging también lo buscamos Lo buscamos porque Me salió a mí un anuncio En Instagram Me acuerdo de un packaging Que era sostenible Yo pues ya os digo Que quiero hacer todo sostenible Entonces era Estaba hecho con cartón reciclado Entonces dije Puta madre Contacté con ellos Y pues ahora Trabajamos con ellos Luego también Otro packaging Que tenemos Que es una bolsa de plástico De plástico reciclado Que encima Pues bueno Tiene como unas composiciones Que la verdad Que son la hostia Esto los encontramos Por internet Básicamente internet Tiene la solución A todo Ahí tienes la respuesta De todo Tú buscas ahí Packaging sostenible Plástico tal Y te van a salir Mil opciones Luego obviamente También hay que leer Todo bien Porque muchas veces Te timan Te dicen que es sostenible Y realmente no es sostenible Entonces hay que tener Un poquito de ojo Pero sobre todo Básicamente esto es Un poquito todo Yo quería hacer una marca de ropa La quería hacer sí o sí Hubo mucha gente Que no me apoyó Hubo mucha gente Que me dijo Que iba a perder dinero Pero también había mucha gente Que me apoyaba Y yo sobre todo Confiaba en mí Confiaba en la ilusión Que tenía Porque yo este proyecto Lo he hecho con mucha ilusión Con mucho cariño Quería hacer una marca de ropa Y no sé Fui hacia adelante Con el proyecto Porque me hacía Muchísima ilusión Y yo desde aquí Sobre todo motivo A todo el mundo Que si quiere hacer algo Si quiere emprender Que vaya con todo Con ganas Y con ilusión Va a haber mil millones De problemas Va a haber mucha gente Que no va a confiar en ti Va a haber muchos días Que vas a estar muy jodido Pero en ese momento Es cuando más fuerte Tienes que ser Al final la vida Del emprendedor Es tropezar mil veces Estar jodido mil veces Pero sobre todo Lo más importante Es levantarse Al final Para crear una marca de ropa Es que tienes que mirar Tantas cosas Mira El diseño El material de la ropa El corte de la ropa La ropa en general Pegatinas El material de las pegatinas Quien te lo envía El contenido de las redes sociales Es una auténtica locura De trabajo Tener una marca de ropa Yo por suerte Cuento con un equipo Que es la hostia Tenemos reuniones Más o menos Dos o tres veces a la semana Nos ponemos un poquito al día Y cada uno sabe bien Lo que tiene que hacer El trabajo está repartido Y hay un orden brutal Pero es que yo Cada vez que me pongo a pensar Que esto Hay mucha gente Que lo hace solo Y es que es una auténtica locura También hay que contar Que yo tengo mi trabajo Cada uno de mis socios Tiene su propio trabajo Entonces Esto le dificulta un poco más Y muchas veces Que las reuniones Las hacemos súper tarde Pero bueno Es que al final Cuando quieres hacer algo Bien Y que te guste Como os he dicho antes Al final es mi bebé Y quiero hacerlo todo perfecto Encontrar el packaging perfecto Un diseño bonito Para el packaging El diseño de las pegatinas Que todo esté bien cuidado La imagen En las redes sociales Que haya una buena atención Al cliente En las redes sociales Por mail Contactar con los proveedores Contactar con este Con el otro Es una auténtica locura Yo jamás me imaginé Que iba a ser tan difícil Crear una empresa O sea Sobre todo una marca de ropa Quiero decir Yo os estoy hablando De una marca de ropa Porque es lo que he hecho yo Y al final es lo que sé Por ejemplo Montar un restaurante También tiene que ser Una auténtica locura Así que nada Espero que os haya gustado Muchísimo este vídeo Ha sido un vídeo Bastante diferente A lo que suelo subir habitualmente Lo quería hacer Para responder sobre todo A todas las preguntas Que me habéis puesto por Instagram Para intentar ayudaros Si estáis pensando En crear una marca de ropa O crear vuestra propia empresa Para alertaros Y saber lo que tenéis que hacer Y lo que no Porque ya os digo Que yo he metido la pata Mil veces Quería contaros mi historia De como lo hice Y nada Todo esto que os he contado Ha sido desde un contexto Bastante humilde Porque yo empecé desde abajo Y sigo muy abajo todavía Pero tampoco para nada Quiero hacerlo con un contexto De mira lo que tengo Y dejo de tener Cualquier duda que tengáis Ponedmela en los comentarios Voy a estar encantadísimo De ayudaros Y de responder a vuestras preguntas Y sobre todo Deciros que si tenéis En venta algún proyecto Si tenéis algún sueño Vayáis a muerte con ello Ya visteis que Ya habéis visto que yo Quería crear una marca de ropa Ha habido mucha gente Que me ha dicho que no lo haga Y ahora sí Lo he hecho Porque nadie te puede frenar Que nadie te frene De verdad Si puedes hacerlo ¿Por qué no? Sabes? Que te quiten lo bailado Si sale mal Así que nada No he dicho esto Tenéis todas mis redes sociales En la descripción Espero que os haya gustado Muchísimo este vídeo Y si no Pues nada Pues dejáis un buen dislike Que no pasa nada Que para eso está ese botón Así que nada Lo he dicho Espero que os haya gustado Muchísimo este vídeo Y nos vemos en la próxima Adiós Tengo la cabeza Tengo la cabeza llena de ti Tengo la certeza de que volveremos Tengo la cabeza llena de ti Tengo la cabeza llena de ti